Buenas noches, reciban el abrazo Un saludo con ya por parte de la producción de prensa de Iara Toda la banda Chucky Bersenne Toda la banda de 8.05 Toda la gente de Miami, San Fernando, Los Ángeles Señores de tu vecina, se le dañe a este lugar Buenas noches también para la gente de Santa María, California Bienvenidos, Buenas noches Mi compadre, Dicentralo, Dicentralo, Dicentralo Seguimos con las 6.11 Vamos a iniciar, vamos a calentar la pista con bastante sabor, bastante ritmo Y en una regresamos con lo más poderoso Esta noche para Diego, en el siglo de la palabra Un siglo de la palabra Vamos a prepararnos esta noche Por cuenta de la organización de Puebla Sotillán Y nos dice, sigue el tema Un, dos, tres, sabor ¡Suscríbete al canal! 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 Una copia con marincas en todo, su mayor ordenador.